Cuando te das cuenta que la chica que te gusta consiguió novio, y ya no tendrás oportunidad con ella Ese que se están llevando, ey, no, ¿por qué se están llevando? ¡Ey! ¡Ey! ¡No se la lleven! ¡Ey! ¡Ey! ¡No! ¡Madre señor! ¡Llévenme! ¡Por favor! Tu, una güera insípida y sin chiste Yo, un prieto inalcanzable fogoso de cachorra Los subs, estos son los subs ¡Ay! ¡Qué hombre tan salvaje, tan luchón! Eso me prende Te has de ver hermosa durmiendo, princesa ¡Másámenla! ¡Másámenla! Profes, en la prepa se volverán más serios, comenzarán a madurar Sí, profe, ahorita expongo, solo déjeme ir al baño Como dice el dicho El que no arriesga, no gana Como cuando, güey, tu el famo Mozart Pac-Man llorando Ah, pero, bud, como cuando, güey, menos 10 pa' pulirse Más 3 Más 3 cromosomas Güey, te pones en rojo Y detienes a los vehículos Elmo hace que las perras se ponen en fila Elmo es chingón Google, ¿con quién me engaña mi ex? Buena pregunta, hermano Buena pregunta Todos La verdad, las cosas como son ¿Sabes que te fue mal? Cuando el profesor te entrega el examen así Es maldad pura Usé toda la tinta del bolígrafo sin perderlo La cara de tus compas cuando llegas con tu ex a la peda Siempre que paso por la casa de mi ex Me quedo un rato ahí afuera No porque le extrañe Sino porque todavía tengo la clave de su wifi Hija, baja de tu cuadro, te vinieron a buscar Pero mamá, hasta acá escuché que eran los del control animal ¿Qué pedo? Pues sí, hija, te vienen a buscar Con eso de que andas publicando en Facebook Perra no, perricio Mamá, baja porque si en 3 minutos no bajan subirán por ti Mamá, ¿qué dices? Llevan por ti Les dije que tuvieran cuidado Porque puede que tenga ra Que divertido es ese hijo de perra Oye, oye, oye Para la playa Que elegancia la de Francia Calculadora ¿Qué pedo? ¿Qué pedal? ¿Qué jais? ¿Qué rollo? ¿Qué pedo? ¡Pinche Pablo! Venta número 1070 Una hamburguesa clásica Una doble triple en bolsa Decorado de lujo De 4x4 estilo animal Guijarros extra con vibración exprimida Eje con grasa ligera Halo llorar ¿Qué? Quémalo y déjalo nadar ¿El para qué cosa de quién? Señor Calamardo Venga a ver Si el apocalipsis zombie Empieza en las vigas ¿Se queda en las vigas? Mi amor Encontré unos mensajes Que no eran importantes Y se me cayó tu celu Perdón, bebé Pedile a bebecita Que te compre o... Chau Maleadaso Maleadaso Oye amor ¿Cuántos años vive un hipopótamo? ¿Por qué princesa? ¿Te sientes? Me acuerdo cuando mi ex me decía El día que no te tenga Me muero Y ahí sigue Fuimos timbados Timbados Embaucados Fuimos embarajeñados Esto ni siquiera existe Pero concuerdo contigo Oye, sí El poder y el amor Rápido bro Toma tu... Yo riéndome de un chiste Que me contó Uno de las voces En mi cabeza Mi psiquiatra Mi psiquiatra viéndome preocupado X de X de yo opino Retraso mental Juas juas Ahí viene la que te gusta Actúa normal Oye, tranquilo viejo Manera para enamorarla Número 50.1983 Pues grábalo 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 Disculpe señor Sí Pero, ¿qué podría pasar Si, por alguna razón Que ignoramos Una persona liberara El 100% De su capacidad cerebral El 100% ¿Estás escuchando? Oye, sí Quiero dominarlo Hacer lo mío Aunque luego me aburra Y me estorbe Y llegue a odiarlo ¿Odiarlo? Sí, a odiarlo Ay, papá La tus carros nadan ¿Qué? ¿Pero qué ha pasado? Tecnología de Iron Man Chicos De Iron Man Amigo Ahí viene la que te gusta Dile algo Tan novio Y sin bonita Y ahorita estoy preguntando A ver ¿Quién es el campeón De los brutos? ¿Yo qué? Chavo Te presento El campeón ¿Yo soy el campeón? Sí Pero campeón mundial Antes de hablar Escucha Antes de escribir Piensa Antes de rendirte Inténtalo Antes de ir al baño Mira si hay papel Le pasó un amigo Del amigo De un amigo No entendí Cuando el profesor Dice que la asistencia No contará Para la calificación Cuando te llega Tu primer salario Con descuento de ISR IMSS Y Fonavit Y Fondo de Ahorro Cuando te preguntan ¿Cómo lograste salir De la universidad? Una larga y sangrienta historia Para ser honesto Estuve ebrio En su mayoría Bebé Ya llevamos un mes De casados Te amo Que todo el mundo Se entere Te amo Oh mi amor Ahora dímelo tú Melo tú Cepillin Daniel Tú siempre con tus tonterías Y no te soporto más Divorcio ¿Borcio? Otro que se pone a reír Como Mencho Idiota Ota Cuando te le declaras Por décima vez Esperando que su respuesta Cambie Te estás volviendo Un soñador muy bueno Un soñador muy bueno ¿Sabías que? Si pones una vela A la luz de la luna Y dices tres veces El nombre de la persona Que amas Te vas a ver bien Así es ¿Caíste? ¿Caíste? ¿Caíste?